Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales, la primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que me ves aquí todos los días compartiendo estos conocimientos contigo. Saludos a toda la gente que ya se está conectando, bienvenidos, dejen los comentarios, háganos preguntas al respecto de este tema tan interesante que vamos a hablar hoy y es el coaching. Así es, hoy vamos a hablar de coaching un poco, el libro en el que nos basamos hoy es de Greg Thompson y se llama The Master Coach. Es de Greg Thompson y se llama The Master Coach. Antes de empezar quiero preguntarles ¿Quién está de fiesta? Déjanos en los comentarios, hoy es viernes, entonces ¿Quién está de fiesta? Y ¿Quién está por ahí en su casa? ¿Quién está en su trabajo todavía? Desde ¿Desde dónde nos están viendo? Tal vez desde la calle, desde una discoteca o desde su casa trabajando. ¿Sabes? Ahora se ha convertido en la moda, yo no voy a las fiestas, yo nada más trabajo en construir mi imperio o cosas así. ¿O quién les dicen? Bueno, yo ni siquiera estoy viendo imperios, ahorita nada más estoy de fiesta porque de eso se trata la vida. ¿Qué es bueno o qué es malo? Ninguno, señores. Lo que cada quien prefiera. ¿Qué les digo yo ahora, por ejemplo? Estoy aquí haciendo algún pensamiento al respecto de cómo llevar el negocio que tenemos nosotros y los negocios con parte de mi equipo. Hoy estuve platicando con parte de mi equipo pensando cómo poder hacer para que esto vaya directamente relacionado con los sueños de ellos, con las metas de ellos y que no sea algo pesado, estresante. Porque yo no quiero tener un equipo que se siente cansado, que se siente triste, que se siente que no está alineado con su vida en general y con los propósitos que está buscando. ¿Por qué? Te he dicho muchísimas veces que mi negocio es una máquina de realización de sueños, una máquina que construye sueños de otras personas, no solo los míos, sino los sueños de mi equipo de trabajo, los sueños de mis empleados, los sueños de mis clientes, los sueños de mis socios, los sueños de mis afiliados, incluso de las empresas, de mis proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hoy he estado platicando con ellos y ¿por qué te comento todo esto? Porque justamente estamos hablando de coaching y coaching es eso, es escuchar a otra persona para desde tu perspectiva dar recomendaciones, perspectiva, experiencia, conocimiento, fíjate qué importante, perspectiva, conocimiento y experiencia. Son cosas que a mí me parecen bien importantes antes de adentrarnos en el libro. Perspectiva, ¿por qué? Porque un coach es cualquier persona que te escucha y te da su punto de vista ya de por sí está siendo un coach. ¿Por qué? Porque estás escuchando otra cosa que tú no tenías en la mente, una perspectiva distinta. Ese es el primer punto, perspectiva. Segundo, conocimiento. Ahí es donde ya se separa alguien que es un coach de alguien que te está dando un consejo o que simplemente te está escuchando. Tiene conocimiento, tiene información, cosas que ha aprendido, libros que ha leído, cursos a los cuales ha asistido, conferencias, cursos virtuales, capacitaciones. Tiene conocimiento de cómo manejar distintos temas. Y por último, experiencia. Experiencia es, ha hecho cosas. Realmente un coach que no haya hecho las cosas, considero no es el mejor coach que puedes tener. Sí, que te dé consejos sobre cómo, digamos un coach de ventas que te dé consejos de cómo vender y no vende o nunca ha vendido nada. Ahora, un coach que te dé consejos de negocios y nunca haya hecho negocios, por ejemplo. Eso no te lo recomiendo. Busca coach que sí hayan hecho cosas. Entonces, esos serían los tres principios por los cuales es valioso un coach. Primero, tiene perspectiva diferente a la tuya. Segundo, tiene conocimientos. Y tercero, tiene experiencia. Ahora, Craig Thompson tiene diferentes pensamientos. Él dice que hay tres Cs en el modelo del coaching. El primero es carácter, conexión y conversación. Ya hablábamos del tercero. Ahora yo estaba con mi equipo y me estaba comentando uno de mis equipos de telemarketing que me decía es que no siento realmente esto como mi máxima expresión de todos mis talentos. Y la pregunta fue directamente en esa área que Craig Thompson menciona como conversación. Centrándonos, le llama él, en el pensamiento de tu cliente, en el pensamiento de la persona que le estás ayudando. Bueno, céntrate en él. Conozco coaches que hablan de sí, cuentan sus historias cuando están tratando con una persona que quieran ayudar. Entonces, no le ayudas mucho. Sino más bien estaba escuchando a este miembro de mi equipo que me decía no, no me siento muy relacionado con mi máximo potencial. Y justamente empecé a preguntarle, pero ¿cuál sería tu máximo potencial? ¿Cuáles crees que son tus principales habilidades? ¿Cuáles son las cosas que más te gusta hacer? Aquí dentro del trabajo que has hecho con nosotros, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Cuáles son las labores que te han gustado? Y llegamos a darnos cuenta, en el caso de él, que le gustan muchísimo las cosas creativas. Tener ideas, escribir guiones, ver el asunto de los videos que grabamos, etc. Y bueno, basado en esa conversación, llegamos a encontrar cuáles son las mejores habilidades que tiene para poder aportar. Así que fíjate, cuando tú sabes hacer un buen coaching basado en la conversación, puedes encontrar los grandes talentos, las grandes capacidades y cómo hacer que la vida de alguien sea mucho mejor. Que sea más productiva, que sea más feliz y que produzca mejores resultados para ti y para todos los que se ven beneficiados del esfuerzo de alguien. Ese es uno de los puntos que menciona Greg Thompson, la conversación. La siguiente es conexión, obviamente debes tener empatía con las personas. Un coach que no tiene empatía, pues no tiene mucho sentido. Y la primera o tercera, según la veas, es carácter. Carácter es mantente fiel a los valores, a la productividad, a ser efectivos. Muchísimas veces he visto coaches que comprometen el carácter por la conexión. O son tres Cs también. Coaches que comprometen el carácter por la conexión. ¿A qué me refiero con esto? O sea, en tal situación que tienen que llevarse bien con el cliente, que tienen que caer bien con el cliente, que tienen que agradar al cliente, terminan cediendo ante ellos y haciendo lo que el cliente quiere. Y eso pasa muy a menudo en el tema del coaching. Él quiere que lo atendamos así, lo atendemos así. Y no se trata de eso. Tu coaching no se puede ver comprometido por caerle bien a tu cliente, por agradarle a tu cliente. Porque entonces no estás haciendo un buen coaching, no estás ayudando. Muchísimas veces el coaching se trata de decir las cosas que la gente no quiere escuchar. Muchísimas veces el coaching se trata de hablar y de encontrar esas cosas que le duelen a tu cliente. Que no está dispuesto a atravesar, etc. ¿Qué te ha parecido hasta ahora esta información? La reflexión que te voy dando sobre Greg Thompson y cómo hacer un coaching adecuado. Carácter, es decir, las cosas claras. A veces te toca confrontar. Conexión, debes tener empatía con tu cliente. Y conversación. Esos serían temas fundamentales. Y, bueno, aprende a manejar tus emociones. Tú, como coach, eres el responsable de manejar tus emociones. Tu cliente no. Tu cliente puede gritar, tu cliente puede batalear, tu cliente se puede enojar, tu cliente puede reaccionar mal. Y eso he visto muchas veces en el coaching. Se desesperan. Cuando dicen, es que la persona no me atendió justo cuando yo dije que tenía que llegar. Entonces, no es un buen cliente. No, el cliente tiene derecho a todo. El cliente tiene derecho a gritar, a llegar tarde, a no llegar si no quiere. Hablarte lo que quiera. Tú, como coach, eres el responsable de manejar tus emociones. Y de enseñarle a tu entrenado a que maneje sus emociones bien. Pero no a obligarlo, no a gritarle, no a decirle que está haciendo las cosas mal. Y, bueno, bien sencillo, la información de hoy, interesante. Sin embargo, esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque los que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Como saben, tenemos un programa que le ayuda a los coaches a vender más. Tenemos un programa que le ayuda a los coaches a generar más ingresos, a vender por internet, a conseguir clientes por internet. Son 11 pasos, 11 pasos para ser un buen coach. 11 pasos para convertirte en alguien popular en las redes, en alguien que he seguido por muchos, en alguien que consigue todo el tiempo clientes preguntando por sus servicios. Ya lo hemos trabajado con varios coaches en México, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en España, para poder atraer más prospectos gracias a las redes sociales y conseguir más clientes. Si tú eres coach, si tú eres conferencista, si eres marketer, si eres afiliado, si quieres tener una gran audiencia de personas que compren tus productos o servicios, mándame un mensaje a la fanpage, pide una asesoría 100% gratis para que nos cuentes sobre tu negocio y podamos ayudarte a vender muchísimo más. Saludos para todos, chicos y chicas, señores y señores, dale a compartir para poder llegar a más personas. Y esto es El Club Veramente. Nos vemos mañana.